Hola, que tal amigos de Mundo X, el día de hoy les traemos la historia de un gatillero y bichote legendario que fue parte de uno de los grupos de sicarios más poderosos de Puerto Rico, comandados por el temible Kuki de Breñas, pero sus acciones lo llevaron a otro nivel y a librar una terrible guerra, convirtiéndose él en el victorioso y único señor de toda baja. Pero como todo tiene fin en la vida, su imperio se desplomó por una vieja e insignificante deuda. Eso pensó él. Hablamos de Iván Bravo Marrero, la leyenda. Iván Bravo, de lo poco que sabemos de él, es que él comenzó sus andanzas como gatillero del grupo de Kuki el de Breñas. Se dice que Iván Bravo asesinó a Tata, un sicario de Kuki de Breñas y compañero del mismo Iván, sin el permiso de Kuki. Y esto fragmentó la amistad que tenía con Kuki, el cual le declaró la guerra a Iván Bravo. Una noche, Kuki se le metió en la casa a Iván con su combo y le dio tremenda pela. También lo pegó, llevándole joyas, dinero y mercancía. También le quitó varios autos. Lo que no se sabe, y siempre ha sido un dato curioso, es por qué no lo mató. Decisión que le costaría la vida más adelante a Kuki. Luego de ese suceso, Kuki de Breñas se fue a esconder junto a Coco el Picero, en una ubicación secreta, que era una casa que tenía rentada. Solo su mujer sabía de la ubicación, a la cual Iván Bravo ubicó. Y aquí hay versiones encontradas. Algunos dicen que Iván Bravo le dio dinero y ella lo vendió. Y otros dicen que Iván Bravo la secuestró, la golpeó y la amenazó. Y así ella delató su posición. Al ser ubicado, Iván Bravo cobraría su venganza a la ofensa que su antiguo patrón le había hecho, al pegarlo y no haberlo asesinado. Kuki murió masacrado por más de 20 sicarios que llegaron a su casa al mando de Iván Bravo. Kuki peleó hasta el final junto a su amigo y fugitivo federal Coco el Picero. El narco Iván Bravo era muy poderoso en su época y manejaba las zonas de Toa Baja y zonas aledañas. Se dice que Iván Bravo tenía mano dura y que gracias a su rudeza y el temor que infundía, logró construir su propio imperio, el cual permaneció estable por muchísimos años, reconocido como uno de los bichotes más duros. Lamentablemente le dieron de baja como a todo capo del bajo mundo. Por mano de sus enemigos, el día 20 de enero del año 2010, en el área de Dorado, a la edad de 40 años, fue dado de baja a las 9.20 am. El mismo se encontraba compartiendo con su esposa en el agrocentro en Puerto Rico, en la Cuba Libre. Al desmontarse de su vehículo, lo esperaban unos sicarios, quienes le volaron contra él, vaciándole sus armas, dejándolo tirado en la carretera. Esta venganza se remonta a años atrás, cuando unos delincuentes secuestraron al hermano de Iván de cuatro años y pedían un millón de dólares por su liberación, ya que su padre había robado un camión blindado. Se dice que en venganza, el padre de José Iván, de igual nombre y conocido por Ivancito, asesinó a las personas equivocadas. Esa venganza, por estos hechos, Iván Bravo, Ivancito, de 40 años, fue asesinado por Ema, el 30 de enero, frente a su familia, en el agrocentro, en el sector de Cuba Libre, en Dorado. Iván había salido de prisión dos años antes de que lo asesinaran, terminando su carrera criminal a los 40 años. Iván Bravo lo podemos comparar con narcos históricos como el Chacal, que cayeron abatidos por sus enemigos en el 2010. En ese mismo año, más de cinco narcos de pesos pesados fueron asesinados en Puerto Rico. En el Bajo Mundo, lamentablemente, todos terminan sus días en las garras de sus enemigos. Sus imperios no perduran y con la muerte terminan sus negocios. Y su gloria, lamentablemente, todos los capos terminan sus días de forma violenta o presos a largas condenas. La venganza por la muerte de Iván Bravo cobró su precio a cargo de su hijo. El Bajo Mundo se mueve por el sentimiento de la venganza. En la calle 12 de las parcelas de la barriada de San José, fue asesinado en Manuel Vélez Andino, alias Ema, quien tenía 25 años y quien había sido señalado en la masacre de pájaros. Y era la persona que había asesinado en venganza a Iván Bravo en enero. Luego de ese asesinato, la violencia en Toa Baja explotó. En esa misma noche le prendieron fuego a una casa y a cuatro carros pertenecientes de Iván Marrero, los cuales se encontraban en la calle 13 en la barriada de San José, por lo que se vinculó a ambos hechos como realizados por la misma pandilla en cobranza de una venganza. Lo que provocó que el cuerpo investigativo comandado por el coronel Francisco Vázquez Marrero le diera seguimiento al caso personalmente, por lo que ellos entienden que se encuentran conectados el crimen de Manuel Vélez Andino y el de Iván Marrero. Yo sé que es muy coincidencial que le den de baja y el mismo día ocurre la quema de la casa, por lo que se investiga el hecho como un crimen. 175 mil dólares fueron encontrados en la casa quemada junto a los cuatro carros, pero ningún familiar reclamó la propiedad ni el dinero. Además, en el incendio se quemaron dos vehículos que se encontraban en otra marquesina al lado de una casa. Uno era una BMW 2000 y un Honda Accol de 1995. Junto a ellos sufrió otro vehículo que estaba estacionado al frente de la casa. Uno era un camión Ford 350 y una guagua GMC Yukon del 98. Esta última estaba al otro lado de la calle, frente a la casa y también fue incendiada. Los que incendiaron la casa dejaron una evidencia en la sala de la casa que fue un galón de gasolina. Lo que primero vemos, que no hay crimen perfecto. Y segundo, que hubo manos criminales. Además, según el informe del capitán, los vehículos que estaban en la marquesina los vandalizaron y los quemaron a propósito, ya que la forma en que se quemó la casa no era para que llegara el fuego hasta donde estaban los carros. Y además encontraron varios puntos de gasolina. El fuego fue extinguido por el cuerpo de bomberos de Toa Baja y de Toa Alta. El caso fue trabajado por la sección de explosivo de la policía. El heredero del legendario bichote de la época de los noventas, Iván Bravo, fue interceptado por delincuentes que llevaban ropa de policías. Lo secuestraron llevándolo a una zona llamada Bonilla, del barrio Morovis Sur, donde lo ejecutaron. El joven de 23 años, de nombre José Iván Bravo López, había arribado a la isla procedente de Estados Unidos, donde estaba enfriándose luego de haber vengado la muerte de su padre, asesinando al ejecutor de nombre Emanuel Vélez Andino, mejor conocido como alias Ema, de 25 años, el 12 de julio, en el barrio de San José de Toa Baja, como venganza por unos asesinatos que Iván Bravo había cometido muchos años atrás. Ema era uno de los acusados por la masacre del barrio de pájaros en Toa Baja, el 5 de mayo del 2009. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, por iguas que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido puesto en bloques, querido y respetado. Lo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mis narices yo metía. Y yo tranquilo seguí haciendo mi negocio. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío. Y me tenían un encubierto trabajando aquí conmigo. Y yo no sé lo que me pasó. Estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de pervido y no puedo apelar.